Si aún no tiene plan para este domingo, Arte a la Calle extiende la invitación a la comunidad barranqueña a celebrar el Día Internacional de la Juventud, con múltiples actividades y demostraciones culturales urbanas a cargo de artistas del distrito. Es un proceso en el cual está vinculado con muchos artistas urbanos y deportistas de aquí de la ciudad de Barranca Bermeja. Nuestro objetivo como tal es poder llegar a las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, llevando arte, llevando deporte, llevando un momento de esparcimiento. En estos momentos de ola de inseguridad, en estos momentos de ola de violencia, en donde de pronto a veces tenemos las cosas muy grises, queremos llegar a activarnos, generar un momento de sano esparcimiento, que la gente vea a los artistas, los valores, los jóvenes que hay hoy en día aquí en Barranca, que van a ser unos actos supremamente muy buenos. En esta actividad podrán observar batallas de rap, demostraciones de stun en motocicleta y bicicleta, presentaciones de danza urbana, entre otros talentos. Esta semana del 8 al 12 se celebra a nivel internacional la Semana de la Juventud y pues quisimos tomar en Barranca Bermeja este día también emblemático, ya que todos, el 99% somos jóvenes, entonces queremos que la juventud vaya este domingo a la cancha a la EFE, cuatro y media de la tarde y se parche con nosotros, un parche de buena energía, de buen ambiente, sano, de cualquier cosa negativa, solamente llevando buena vibra positiva. No se lo pierda este domingo a partir de las 4.30 de la tarde en la cancha del Grupo EFE del Barrio Primero de Mayo.